Con el maíz estamos viviendo, estamos comiendo. Si no comemos unos dos días del maíz, ya no somos gente, ya no tenemos vida. Yo al maíz le tengo muchas gracias porque con él vivimos en toda la gente. Segundo encuentro para la defensa del maíz nativo en Chilapa. Tonacayotl. Vamos a empezar este encuentro, un rato, mucha alegría y mucha fuerza también. El pasado 5 y 6 de abril tuvo lugar en Chilapa de Álvarez el segundo encuentro en defensa del maíz nativo en la montaña de Guerrero. Fue convocado por la dimensión diocesana de pastoral indígena Chilapa. Grupo de Estudios Ambientales, Enlace, Comunicación y Capacitación, Centro de Estudios Ecuménicos, Universidad de los Pueblos del Sur, Grupo ETC México y Grain. Pese a la crisis económica generalizada, a la crisis de la agricultura campesina en particular y a las dificultades políticas con que tiene que vérselas cualquier intento independiente por tener una vida digna en la región, la montaña de Guerrero sumó su voz a la exigencia generalizada de los pueblos de México para que no se siembre el maíz transgénico. Padre Dios, te llamamos, gracias porque nos diste esta azul y este día, hoy que nos reunimos con diferentes organizaciones o con diferentes lenguas. Padre Dios, porque tú nos quieres, en las montañas que nos diste, Señor, te damos gracias por todo. Gracias por nos diste esta vida, gracias por la tierra, gracias por el aire, gracias por el sol, por las nubes. Gracias, Padre Dios, de todo lo que hiciste. Como azotas llenitas de maíz, yo me reúno con todo mi pueblo, para cantar y celebrar nuestra fe, con la esperanza de hacer un mundo nuevo, Medio año atrás, en la ciudad de Tlapa, se organizó el primer evento para discutir la situación y las estrategias de defensa del maíz. La característica de aquella reunión fue el encuentro entre generaciones. Muchos jóvenes, enterándose de las nuevas tecnologías y cuestionando el futuro anticampesino que proponen las escuelas oficiales. Y muchos viejos, compartiendo su sabiduría sobre las siembras tradicionales, la custodia de las semillas ancestrales, las técnicas de agroecología que han probado ser efectivas. La urgencia de contar con alguien que herede su mirada sobre el trabajo, la naturaleza, la experimentación y los ciclos de la vida campesina, que nunca se empatarán con los de la agricultura de negocio. Chamos. Melawag Tonakayot Kostik, Melawag Tonakayot Istad, Melawag Tonakayot Chichiltik, Melawag Tonakayot Kapostik. En Chilapa, el segundo encuentro en defensa del maíz nativo fue la continuación de aquella experiencia. Más de 220 asistentes de 44 comunidades y 10 parroquias nos dimos cita para hablar largo y tendido por dos días completos. El maíz fue el núcleo, pero en realidad se habló de todo. Desde la siembra hasta los programas de gobierno y el cambio climático. Hubo tiempo para encontrarle lógica al caos y sentido a cada preocupación. En la montaña de Guerrero, como en tantos territorios indígenas de México, las semillas ancestrales son frágiles y fuertes a la vez, pero están escasas. Cada vez menos sembradores las conservan, pero al mismo tiempo representan la diversidad de la que dependemos para revitalizar el maíz mexicano. Los suelos están cansados. Seguir usando agrotóxicos los matará por completo, pero dejar de usarlos pone en el filo de la escasez a las familias. Los programas de gobierno pervierten las relaciones comunitarias imponiendo dinámicas y organización ajenas. Por otro lado, a veces son la única ventana hacia la nación y sus grandes administraciones. Se describieron detenidamente los problemas del maíz transgénico. Semillas que prometen producir mucho, pero a cambio de aplicarles herbicidas especiales, caros y en cantidades enormes, envenenando aún más los suelos, los animales, los insectos y a la gente que sobrevive de la cosecha. También es muy alarmante el hecho de que se quiera imponer este maíz en su centro de origen, que es México. El maíz es uno de los cultivos que alimentan a toda la humanidad. En Chilapa hablamos de la enorme carga y responsabilidad que tenemos los mexicanos de defender uno de los pilares de la existencia humana. El maíz es nuestro principal alimento y por lo tanto no debemos dejar que pase a manos extranjeras, y que no se quiten. Sin el maíz, pues no somos realmente nada. Y pues sabemos que el maíz es el nativo al criollo, como le decimos, es lo más preciable que tenemos aquí en la vida. Si bien cada vez más campesinos de la montaña están alerta para rechazar esta tecnología, aún falta resolver el problema de la imposición de las semillas. Es decir, los transgénicos podrían invadir mediante los programas de promoción de cultivos nuevos, como el kilo por kilo, o mediante la oferta de las tiendas de insumos agrícolas, a las que acuden quienes necesitan comprar semillas. También, mediante el trasiego de granos desde el norte, donde las empresas esperan comenzar la siembra masiva de maíz transgénico en cualquier momento. Aquí el peligro sería que vamos a perder nuestras semillas nativas, porque por la contaminación, el maíz tiene un grado de poderse polinizar con las milpas demasiado amplio. A 8 kilómetros avanza su polinización, y todas las milpas que estén espigando en ese momento, todas se contaminan, o todas se vuelven igual. Pasa, por ejemplo, cuando sembramos un maíz blanco y un maíz amarillo, ¿qué pasa? Se pintan, ¿no? Ah, pues eso mismo pasa con el maíz transgénico, que no lo podemos notar, con la semilla nativa que tengamos. Se contamina, pues no lo podemos evitar. Y los programas de gobierno nunca están a favor del campesino. Siempre están atendiendo a favor de las empresas, porque ellos están viendo cuánto dinero van a ganar. 60% de los alimentos a nivel mundial los producen comunidades campesinas como ustedes, y se consumen casi siempre en menos de 100 kilómetros desde el camino. Entonces, claro, no se notan porque no andan corriendo para un lado y para otro del mundo. Y en cambio las empresas tienen mucha publicidad, mucha televisión, muchos anuncios, y entonces hacen creerle a la gente que ellas son las que alimentan el mundo. Es que nos dicen que están acabando los campesinos, pero son los que producen la mayoría de los alimentos para toda la gente del planeta. A lo mejor algunos de ustedes creen que las fábricas producen más comida. Pero no es cierto. Esa es una primera mentira que nos dicen, y nos dicen, y nos dicen. Sin embargo, el recuento de los recursos que hay en la región nos hizo sentir que hay esperanzas de futuro digno. En muchas comunidades se habla la lengua original. Hay variedades de maíz y otros cultivos, conocimientos muy complejos y efectivos para trabajar la tierra. Y se sabe y se siente la fuerza del tejido comunitario en los trabajos colectivos. En la gestión del bosque y el agua, en el impulso que tiene la Universidad de los Pueblos del Sur, en la determinación para reunirnos, comprender y protestar contra el maíz transgénico. Bueno, lo que comentaron aquí los señores, por ejemplo, sobre el problema de los transgénicos, es de las personas que compran pues las semillas. Para defender el maíz, se propuso, hay que hacerlo desde los fundamentos de la comunidad, el territorio, las asambleas y autoridades propias, el trabajo colectivo y la celebración. Este es el resumen de las estrategias detalladas para la defensa del maíz nativo que se escucharon en el encuentro de Chilapa. Territorio, asambleas, autoridades propias, trabajo colectivo y fiesta. Si no hay fiesta, no hay vida. Nuestra sabiduría no es de ahorita. Nuestra sabiduría es la sabiduría histórica. Y perder la memoria, olvidar los aprendizajes de nuestros antepasados, es negar nuestra familia. Y nosotros lo recomendable que pusimos es compartir pues, compartir todas las experiencias que se vienen a recibir en estos cursos, talleres, por ejemplo. Sembrar con abono orgánico y es una forma de alimentar la tierra. Y también sabemos cuidar el medio ambiente, sabemos cuidar el agua. No tenemos agua potable, pero tenemos manantiales, agua de pozo y es una ventaja. Aunque vamos a traer el burro, pero al menos no lo compramos, como aquí en las ciudades. También tenemos la lengua materna. A nosotros y a nuestro equipo nos tocó, todos hablamos náhuatl. Y como nos damos cuenta, el náhuatl pues es una lengua materna y reconocida. Por ejemplo, aquí a nivel nacional, todo lo que es nuestro país, México, pues el náhuatl ocupa el primer lugar. Los saberes tienen la medicina tradicional también, artesanías de cinta y sombrero de palma, la petición de lluvias, la pelea de tigres, el carnaval es una riqueza, se vive, vivir en el campo. Conocimientos campesinos. Trabajar con alegría, no con coraje. Pero es muy importante contar que desde todos los grupos de trabajo, desde todos los temas, salieron duras autocríticas. Por la conciencia que hay de lo perdido, como las lenguas, los conocimientos y las variedades campesinas de los cultivos. Por la facilidad con que se aceptan los dineros de programas absurdos de las instituciones. Por intoxicar los suelos ciclo tras ciclo, en la ilusión de buenos rendimientos. Por comprar semilla en vez de acudir a quienes aún las conservan. Por consumir comidas chatarra. Por dejar que se filtre a la educación de los jóvenes, a las esperanzas de los niños. Una idea de la vida que ensalza tecnologías dudosas que promueven gasto, desperdicio y enfermedad. Les traigo un paquete de semilla. Quien agarre tanto de semilla mejorada, le vamos a dar un paquete de hierbicidas. Y nosotros, nos estamos poniendo unas cosas fáciles, agarramos la semilla, agarramos el paquete y enseguida nos ponemos a quemar todo, ¿no? Y que las integrantes o integrantes de este programa casi son obligados a comprar ese paquete que ya viene en Dicosa y con la amenaza de que si no lo hacen, los darán de bajo. Aquí está el consumo de Coca-Cola. Además, tenemos una gran cantidad de contaminación de plásticos. Está fatal, es de verdad, es fatal. Ya todo el mundo compra un puñito de chilitos o un sinazo y te dan una bolsota. Nos perjudican también los que se emigran y vuelven a su pueblo. Ya vienen y tienen otro pensamiento y nos traen problemas. Consumo de drogas por los jóvenes y el alcoholismo. Adicción a la tecnología. Que igual comentamos que en los pueblos no hay señal de celular, pero si se dan cuenta, hasta los niños cargan celulares. Y es algo que, bueno, no es una necesidad. Que hay discriminación en las comunidades. A veces, simplemente, formar parte de una comunidad de los pueblos originarios, nos empiezan a discriminar. Las tiendas de supermercados que vienen a traer nuestros dineros y se los llevan a otros, a lo mejor hasta otros países. Y nuestras gentes ya no tienen esa oportunidad de vender sus propios productos porque todos nos vamos a un supermercado que nos venden cosas feas, de verdad. Y no valoramos realmente lo que tenemos. En el segundo encuentro por el maíz nativo en la montaña de Guerrero, hubo una enorme diversidad de comunidades, de generaciones, de lenguas, voluntad explícita de amarrar un proceso de defensa que critica y reflexiona, aún en medio de una enorme precariedad material y de muy difíciles condiciones políticas. Contra una historia de caciques y agravios a los pueblos, contra una geografía que reta a los sembradores, aún más que en otras regiones de México. Cada vez más comunidades en la montaña escriben la historia de cómo México, centro de origen del maíz, rechazó la invasión transgénica. Y todo esto que se platicó son buenas noticias. Entonces, hay que llevarlo. Le pedimos a Dios que nos ayude y que bendiga sobre todo a las personas que han colaborado y apoyan este caminar, esta lucha, este caminar de los pueblos para la vida, para la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!